este vídeo es sumamente importante vamos a hablar de cómo construir la casa más económica del 2018 y el 2019 no se lo pierdan hola soy el arquitecto calderón soy especialista en diseño y construcción de casas modernas y económicas aquí en república dominicana pueden dejar su mensaje en nuestro canal de youtube también me pueden inscribir ahora a nuestro whatsapp pueden suscribir y prender la campanita muy para lograr que la casa sea a un mejor precio y mucho más barata es sencillamente que nosotros mismos la estamos construyendo a nosotros construir el producto automáticamente estamos volando ok estamos evadiendo el gasto de pagar de la ganancia del promotor el gasto de la ganancia del vendedor que son porcentajes que pueden de un 5% hasta un 20 por ciento por esa razón ustedes se dan cuenta que cuando van a comprar una casa ustedes ven un precio por ejemplo de 100 mil dólares pero realmente esos 100 mil dólares tienen que descontarle el 5% de la comisión de vendedor y el 20 por ciento de la de la ganancia del promotor del dueño del proyecto ok entonces si logramos separar esa ganancia y nosotros mismos construimos nuestra casa nosotros mismos construimos nuestro proyecto nuestra vivienda pues entonces lógicamente vamos a tener un 20 por ciento menos del costo si ese 20 por ciento menos el costo le sumamos que estamos usando unos planos ya de un modelo ya desarrollado pues entonces vamos también a tener un 5 por ciento menos del costo si también hacemos un concepto abierto y también desarrollamos una casa que tiene estructura ligera con drywall y también tiene estructura de mampostería para los cimientos pues vamos a hacer un costo menos y todos estos ítems todos estos puntos que nos ayudan a poder tener realmente la casa más barata pero con la misma calidad con un estilo moderno con un concepto abierto podendo garantizar en un sistema seguro anti sismo y también anti huracán que es sumamente importante nuestra isla entonces quiero que se fijen ahora en los modelos que vamos a presentar para que vean las opciones para que puedan ver todos aquellos que ya viven en eeuu que quieren construir aquí ya su casa para retirar para su mamá para pasarse su navidad todos aquellos que también tienen una casa o un pequeño solar y quieren hacia arriba uno o dos apartamentos para ponerlo alquilar el apartamento pequeño de una habitación este es el sistema que a ustedes más les conviene la única forma de poder lograr este tipo de precio es bajo esta condiciones que estoy mostrando porque una manera muy lógica el otro vídeo yo explicaba también la forma de cómo ustedes lo pueden hacer comenzando en pequeñas etapas comenzando en cosas muy chiquitas algo fácil para que poco a poco vayan viendo la evolución de su casa y puedan tener realmente la casa más barata que de eso se trata siempre me preguntan calderón cuál es el proceso para yo poder construir mis apartamentos un segundo piso para yo poder construir mi casa en este terreno que acabo de comprar cómo yo puedo elegir mi modelo de vivienda el cual que quiero cómo puedo personalizarlo cuál es el proceso muy fácil usted automáticamente me pueden llamar ahora aquí a nuestro whatsapp eligen uno de los modelos con el cual ustedes quieren construir ya sea una casa para vivir o ya sea un apartamento para construir en un segundo nivel para rentar y ya con ese modelo hacemos un presupuesto y comenzamos la construcción cuando usted vaya a construir la casa pues entonces pasa por aquí por la oficina usted pone la fecha de iniciar iniciamos los trabajos de construcción siempre pongo la diferencia de los proyectos aquí vamos a ver algunos modelos que nos van a ayudar pero cuando vamos a construir para alquilar cuando vamos a hacer uno dos tres apartamentos pequeños para alquilar vamos a usar una terminación ligera una estructura más económica accesible porque la idea es que podamos hacer pequeñas unidades a un bajo precio para poder poner en renta como nosotros no vamos a vivir ahí sino que es para hacer el negocio pues la terminación va a ser más estándar ahora si ya vamos a construir una casa para nosotros vivir para nosotros venir aquí a república dominicana y poder estar con toda nuestra familia pues entonces vamos a hacer el mismo diseño estructural pero con una terminación de mayor nivel con unos baños mucho más modernos con unas cocinas mucho más amplias con una casa más grande y segura en ese sentido pues entonces vamos a hacer este tipo de estructura de tipo de casa que también van con los beneficios que ya mencionó en el vídeo pero que le van a ayudar bastante a poder personalizar este modelo es para personas y familias que viven en el extranjero que quieren personalizar su casa que quieren elegir su tipo de piso que quieren elegir su tipo de baño que quieren agrandar las cocinas en un futuro que quieren hacer una terraza en el segundo nivel que quieren tener un jacuzzi una pequeña piscina un área de juego ok aquí lo podamos lograr este modelo también lo podemos conseguir tienen que tener su terreno para poder ya iniciar la construcción